Tierra, reactivando mi alma es sensible, reactivando despacio suerte, respiro y dispuesto a su voz. Tierra, reactivando mi alma es sensible, reactivando despacio suerte, respiro y dispuesto a su voz. El dolor, el dolor, el beso y el espíritu, por eso te rotamos el calor, la razón, el sol es un espíritu. En color, para dentro, resistirlo, por eso rebotamos el color, para dentro, somos distintos. En 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 color, para dentro, resistirlo, por eso rebotamos el color, para dentro, somos distintos. En color, para dentro, somos distintos. En color, para dentro, somos distintos. En color, para dentro, somos distintos.